Bueno, primero que todo, dar la bienvenida a todos y todas al conversatorio de hoy, titulado Sentido de la Vida, Horizonte hacia la Esperanza. Mi nombre es Dominique Godoy, soy la Coordinadora Nacional del Programa de Bienestar y Salud Mental de Santo Tomás. Contarles que esta actividad está enmarcada como una actividad de este programa, para contarles un poquito de qué se trata. Es un programa que tiene por objetivo promover y apoyar la salud mental de la comunidad estudiantil de Santo Tomás y busca contribuir al bienestar biopsico, social y espiritual de todos nuestros estudiantes. El día de hoy nos van a estar acompañando en nuestro panel de expertos, Daniela Lozano, quien es filósofa, docente de Santo Tomás, máster en estudios humanísticos. También nos va a estar acompañando Felipe García, quien es psicólogo de profesión, investigador en el ámbito nacional e internacional y académico también de Universidad de Concepción. Por otra parte, nos acompaña el padre José Miguel Alvarado, quien es sacerdote de la Congregación del Verbo Divino, magíster en teología sistemática, convención en Sagrada Escritura y también es capillán de la sede de Puerto Montt y Osorno en Santo Tomás. Y nos acompaña también moderando hoy Macarena Lucar, quien es nuestra decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicaciones. Antes de comenzar y dar el paso a Macarena, quisiera comentarles algunos tips para poder desarrollar el conversatorio del día de hoy. Primero solicitarles que por favor a quienes se vayan integrando mantengan su micrófono y su cámara apagados para facilitar así las fluidez de esta reunión. También les manifestamos que de preferencia puedan expresar sus preguntas, sus comentarios y sus reflexiones por medio del chat. Y en caso de querer hacer alguna pregunta o alguna reflexión de manera oral, se les pide que por favor soliciten la palabra levantando la mano y que traten de que su intervención sea lo más puntual y breve posible. Lo por último comentarles que en el chat vamos a dejar a su disposición una breve encuesta de satisfacción que les vamos a pedir que por favor puedan responder antes de que finalicemos la actividad. Sin nada más que agregar, dejo a Macarena para que dé inicio a nuestra actividad. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Saludos con especial atención a nuestros distinguidos panelistas, ¿no es cierto?, el padre José Miguel Alvarado, el doctor Felipe García Martínez y la docente Daniela Lozano. Y bueno, complementando muy brevemente lo que ya nos compartía Dominic, quería situar, ¿no es cierto?, este conversatorio del día de hoy de sentido de vida, horizonte hacia la esperanza, en el ciclo de conversatorios que hemos tenido, este viene siendo el tercero, y que comenzó al inicio de noviembre, celebrando también al mismo tiempo el Día del Psicólogo y de la Psicóloga, con el conversatorio Cuando duele vivir y se busca la esperanza, conversemos de suicidio, ¿no? Y claramente la idea y la razón por la cual en ese momento estábamos abordando ese tema tan delicado, tan fuerte también, tiene que ver con reconocer los estrés, los estresores a los cuales hemos estado sometidos en el último tiempo como humanidad, ¿no? Pero que también los estudios nos muestran que hay un impacto muy alto en los jóvenes, en los niños y jóvenes, pero esa edad, ¿no es cierto?, que se encuentra especialmente afectada incluye a los jóvenes adultos que participan, por supuesto, también de nuestras instituciones autónomas, ¿no? Y por eso nos parece especialmente pertinente abordar esa temática. De manera secuencial, ¿no es cierto?, abordamos el tema, el camino del duelo, del dolor a la esperanza, enfrentando ya de lleno lo que es la experiencia de pérdida de un ser querido o de otra situación importante, ¿no es cierto?, para las personas y abordamos con especialistas también entonces el tema del duelo, desde distintas perspectivas, como lo vamos a hacer también esta tarde, y que claramente enriquecen la posibilidad de reflexionar respecto de estos temas. Habiendo entonces mirado el estrés, el distrés en términos del malestar psicológico, ¿no?, psicológico, interpersonal y espiritual de las personas, y habiendo también abordado la temática de la muerte y la pérdida, nos pareció que también era importante hacernos otra pregunta, ¿no?, respecto de las posibilidades de vivir la vida con proyección, y desde ahí también poder mirar la posibilidad de construir nuestra vida con un horizonte justamente de esperanza, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí les vamos a presentar algunas preguntas que pretenden estimular la reflexión tanto de nuestros artistas como de quienes participan, como nuestra audiencia, y permitir entonces un momento de reflexión respecto del sentido de vida. Quisiera partir entonces con el padre José Miguel Alvarado, y padre, entonces, la primera pregunta, ¿no?, que lanzamos acá a este conversatorio. ¿Por qué debiéramos nutrir o darle un sentido a nuestra vida, no?, valga la redundancia lo que voy a decir, ¿qué sentido tiene?, ¿no?, plantearnos respecto de intencionar un sentido para nuestras vidas. Gracias, Macarena, y un gusto saludar a todos quienes están acá. Bueno, el sentido de vida es como pensar en una dirección, de alguna manera, ¿no?, algo que orienta, como la flechita que nos indica el camino. Por aquí vas hacia un destino, de alguna manera, y desde la perspectiva religiosa, si desde ahí lo puedo tomar, quien tiene el don de la fe en Cristo dice, bueno, Cristo es nuestro horizonte, Cristo es el camino, la verdad y la vida, y en ese sentido se ofrece como una posibilidad, una perspectiva en donde no nos vamos a equivocar o no vamos a errar el camino, ¿ya?, y en ese sentido orienta, conduce, guía, como Dios lo ha hecho a través de toda la historia, ¿ya?, este pueblo que está ahí errante, perdido, en el desierto y todas las diferentes circunstancias que le toca vivir, en algún minuto establece una alianza con Dios que le establece como un propósito, una misión, un sentido de vida que le hace fuerte como comunidad, y eso también lo saca adelante, sin querer o pretender extenderme en la respuesta, sentido de vida, en el caso del pueblo de Dios de la Biblia, es cuando descubren que hay un propósito de vida, y el propósito de vida, o uno de los más importantes que se establecen en el éxodo y que atraviesa toda la Biblia, es el proyecto de una sociedad en donde hay un vínculo de fraternidad, hay una esperanza en que nos construimos en la relación, el uno al otro, y se ve profundizada en la relación con Dios. Un poco por ahí, Macarena, mirá más desde la Biblia, que entiendo que hay un poco el foco que me toca a mí abordar. Perfecto, muchas gracias. Pero ahí me parece que también se lanza una propuesta, una idea, que perfectamente puede tomarse, me parece, Felipe García, nuestro psicólogo, desde esta disciplina, dado que el padre José Miguel habla del vínculo y de poder darle un propósito a esta vida en un contexto también de comunidad, ¿no es cierto?, que se va armando a propósito del vínculo. Bueno, sí, muchas gracias, Macarena, por darme la palabra y por la invitación a esta actividad. Bueno, el sentido de la vida tiene mucha importancia en psicología, desde hace las primeras formulaciones respecto a funcionamiento un poco nosotros como seres humanos, ha dado espacio para esta idea del sentido de la vida. Hay un psicólogo bastante reconocido, que es Víctor Frankl, que la verdad es que la pasó muy mal en su experiencia en Auschwitz, él era un psicólogo judío que estuvo en Auschwitz, en Alemania, en Polonia, durante la Segunda Guerra Mundial, y sobrevivir se le hizo pesado, muy pesado, ¿no?, pero él encontró formas que le dieran valor a su estancia en ese campo de concentración. Él escribió un libro que se llama Justo el hombre en busca de sentido, ¿no?, y él expresa esta idea que la toma de Nietzsche, ¿no?, pero que él reformula cuando dice que cuando uno tiene un porqué vivir puede tolerar cualquier cosa, ¿ya?, y eso es lo que le ayuda, por lo tanto, a estar ahí, ya sentirse que tiene un lugar en ese mundo, ¿no?, que su vida en ese campo de concentración está ahí por algo, o para algo, y eso tiene que ver, obviamente, con esta idea del propósito en la vida, que tiene que ver con el sentido de la vida, ¿no?, y parte de ello tiene que ver un poco con lo que plantea Macarena, ¿no?, uno de esos sentidos, pues la verdad es que no encontró uno, encontró muchos, pero uno de ellos es estar ahí para ayudar, para apoyar. Había gente que sufría también, él era médico, era psiquiatra, y pudo, como médico y como psiquiatra, entregar apoyo tanto en salud física como en elementos espirituales a las personas que estaban ahí internadas, y él sintió, por lo tanto, que tenía algo que hacer ahí, tenía un lugar ahí, un espacio en el cual podía aportar, y eso ayudó a que tolerara todas las malestares, ¿no?, que en ese minuto se vivía, ¿ya? Creo, además, que lo que llamamos sentido de la vida tiene, o lo que uno encuentra como sentido, tiene mucha relación con el mito como socioculturales, ¿no?, lo que a lo mejor es importante hoy día no es lo mismo que importaba quizás hace 100 años atrás, y en eso el tema cultural y sociocultural, las relaciones que establecemos con otras personas, lo que consideramos valioso o menos valioso, tiene mucha que ver con lo que tú planteas como vínculo, ¿no?, las personas con las cuales nos vinculamos, ¿no? Muchas gracias. Quisiera darle la palabra también ahora a Daniela, a propósito de la pregunta, ¿no?, ¿cierto?, de qué sentido tiene establecer este propósito, sentido de la vida como se ha planteado acá, pero quizás también tú quieras tomar algo de lo que han planteado nuestros dos panelistas previos, Daniela, así que te abro las dos posibilidades por donde tú quieres aquí tomar el micrófono. Hola, Macarena, muchas gracias. Yo, cuando me invitaron a este conversatorio, lo estuve pensando ya hace un par de semanas, pero el fin de semana tuve una experiencia muy bonita, por esto de las votaciones tuve que ir a la casa de mis papás, que yo voto en el sur, en Curicó, yo soy de allá, y el campo estaba precioso. Ya empezaron las primeras cosechas de la fruta, los pollitos detrás de las gallinas, yo veía todo esto y estaba muy bonito, y pensaba en esto y en el tema que vamos a ver hoy día, porque cuando uno ve el campo así, uno siente con una alegría porque experimenta como la naturaleza en una plenitud muy bonita, los árboles verdes, llenos de fruta, y bueno, todo esto. Pensaba en este tema y pensaba en cómo somos distintos nosotros los seres humanos de esas gallinas y de esos árboles, digamos. Pensaba que cuando miramos a un ser humano y lo vemos así, tal cual como, perdón por los ejemplos así campestres, pero fue que cuando vemos un ser humano y lo vemos sano, saludable, así como diríamos, frondoso como un árbol, no necesariamente decimos que pleno, porque vemos la naturaleza corporal, pero sabemos que el ser humano no es solamente esa naturaleza corporal, sino que también hay una intimidad, una interioridad, una espiritualidad que nosotros no sabemos. Es decir, constatamos nosotros en nuestra propia vida que no solo satisfaciendo esas necesidades materiales estamos plenos, felices, y que necesitamos algo que es más grande. Necesitamos, como decimos, esta salud interior, corporal, y como constatamos que nuestra naturaleza no es solamente corporal, tenemos que buscar esa plenitud, esa riqueza en otra parte, y el deseo interior que tenemos nosotros, todos los seres humanos, es enorme, es un deseo infinito, y constatamos que nosotros no somos algo más dentro de la naturaleza, sino que somos alguien, y que tenemos una libertad. Había un escritor que nosotros, yo creo que los profesores de Persona y Sentido lo citamos siempre, Gracián, que decía, conozco un león y los conocí a todos, conozco un ser humano y solo con eso hay uno, y mal conocido. Porque cuando vemos a una persona, nos encontramos con un alguien que es distinto, y que su libertad, digamos, su plenitud, pasa por esa libertad, por ejercer esa libertad, y como decía Padre José Miguel, como decía Felipe, ese es un destino, pero que también hay que elegirlo, y no nos podemos mover sin ese destino, que deseamos profundamente, pero que hay una tensión ahí, lo deseamos, y tenemos ese deseo de alcanzarlo, pero no es inmediato, digamos. Eso, espero haberme explicado, y a ver si vamos con más reflexiones. Perfecto. No, si aquí la conversación la estamos construyendo entre todos, así que no hay ningún problema con ir avanzando, adentrándonos, ¿no es cierto?, en estos temas, y la verdad las cosas que ustedes, para serles franca, tengo como tres preguntas en paralelo, estoy tratando de elegir cuál es el mejor paso a seguir, y creo que me voy a quedar, de lo último que tú planteas, que ya vas también hablando de la importancia de la libertad, ¿no es cierto?, en este desarrollo de la persona, para poder hablar de su desarrollo pleno, y desde ahí también, todavía yo creo que falta un eslabón hacia cómo eso se entreteje con lo que es el sentido de la vida, el propósito, ¿no? Y por lo mismo, esa pregunta de cuál podría ser ese eslabón de conexión, se la quiero plantear al padre José Miguel Alvarado, ¿no es cierto?, es decir, también desde una mirada más teológica, o que quizás nos va a querer hablar de esta dimensión más espiritual de la persona, ¿no?, cómo esta apertura, ¿no?, que nos da la vida, y que nos da la posibilidad de elegir, ahí hay un desafío hacia esa construcción de sentido. Sí, sin duda, y de hecho, cuando estaba pensando que el mismo título de este encuentro, esta conversación, el sentido de que el horizonte hace la esperanza, claro, uno habla porque hay una necesidad de algo, o sea, si esto fuera obvio para todos, tal vez no lo conversaríamos, pero como nos toca vivir circunstancias en que muchos se están cuestionando, muchos estamos como con la sensación de incertidumbre, y entonces frente a eso, ¿cómo desarrollar esto?, ¿cómo vivirlo?, el sentido de vida, yo creo que nos toca encontrar, escuchar a muchas personas, o al menos a mí me ha tocado un par, el último tiempo, en que igual hay una cierta como desesperanza, y hay una cierta como, entre resignación, rebeldía, y un desgano, un desánimo, ¿ya?, y entonces como llevado a lo espiritual, también me estaba recordando que cuando estudiaba teología, una vez me tocó escribir un pequeño texto, no daba ni para ensayo ni nada de eso, pero que el título, bien sugerente, al menos para mí, que se llamaba El Ciudadano Gris, ¿ya?, El Ciudadano Gris, porque también lo habitaban como muchas preocupaciones, como muchas inquietudes que le quitaban el sueño, en el fondo, cuando hablamos de cómo se construye la persona, y cómo puede crecer en libertad interior, es también esa capacidad de desarrollar, bueno, cómo enfrentan los desafíos, las frustraciones, lo que no resulta, en generaciones que tal vez más jóvenes, en que son poco tolerantes también a las dificultades, o les ha tocado resistir demasiado, o le hemos transmitido que la vida es demasiado dura, o, en fin, digo, como todas las anteriores, digamos, como posibilidades, entonces, qué importante es que nuestra casa de estudio pueda, justamente, desarrollar, en esa integralidad de la formación, esto del concepto como de libertad, de responsabilidad, de autonomía, de modo que, ante los desafíos, los pueda abordar de una manera más ecuánime, de una manera mucho más preciosa, más constructiva, ¿ya?, y creo que, justamente, cuando andamos así, perdidos en el mundo, en los ninis, famosos, digamos, que no estudian, ni trabajan, ni nada, digamos, es porque hay una desesperanza muy grande, entonces, diría, ¿cómo construimos libertad?, ¿cómo aprovechamos el día a día?, ¿cómo hoy día somos como esas vírgenes necias, y esas vírgenes prudentes, ¿no?, que tienen suficiente óleo para su lámpara, cuando aparece en estos momentos, y eso es también una, también es una opción de vida, y, a propósito del libro que citó, y el autor Felipe, efectivamente, cuando él entra a Auschwitz, estaba recordando, que él se declara a sí mismo, que él no se va a tirar contra la cerca eléctrica, porque, efectivamente, en ese minuto, el suicidio aparecía como una opción, para, justamente, salir de ese suplicio, y termino con esto, curiosamente, en toda la Biblia, que son más de 70 libros, en toda la Biblia, hay sólo dos relatos de suicidio, una agitófil, por ahí, por el libro de Reyes, en la antigüedad, ¿verdad?, que había cometido una traición muy grande a su jefe, digamos, y luego la de Judas, sólo dos relatos, que son medio escalcados, sobre todo el de Judas, y curioso eso, porque en una historia tan larga de salvación, no aparece el suicidio como una respuesta, y no estoy haciendo un juicio de valor a quien se suicida hoy día, solamente quiero decir como, mira, cuando aparece una propuesta espiritual de vida, algo aparece ahí como fuerte, potente, grande, y delante, al inicio, un poquito de broma, hacíamos mucha expectativa, fuente de sufrimiento, también eso nos hace de repente perdido sentido, ¿no?, ego, apego, expectativa, son ojo con eso, digamos. Perfecto. Felipe, nos conocemos un tiempo, y por lo tanto, no sé, te quiero dejar abierto, yo aquí veo muchos conceptos por los cuales, por donde te podías ir, y prefiero que la elección la sea tuya. Pero por favor activa el micrófono. No, yo quiero recalcarte que yo hago, yo investigo, yo no soy una persona que lleve, digamos, una vida religiosa demasiado destacada, no participo en general de lo que es la vida religiosa, pero soy investigador, ¿no?, investigador en salud mental, ¿ya?, y justamente investigando en salud mental, en donde yo me encontré, frente a situaciones traumáticas, que es un poco la línea de investigación que yo sigo, personas que han vivido situaciones en límite, pero que habían sido capaces de soportar justamente esa situación en límite, límite debido a sus valores, sus creencias religiosas, sus creencias espirituales, y recuerdo una mujer que cayó sepultada con el edificio alto río para el terremoto, ¿no?, y quedó en los escombros, en los escombros, ¿no?, y pasó horas bajo los escombros, sin saber si iba a morir o iba a vivir, si iba a ser rescatada, o simplemente iba a ser dejada de lado, ella no tenía ni idea de qué había ocurrido afuera, ella pensó que estaba todo destruido, si estaba todo destruido, entonces ¿quién la iba a rescatar? Y lo que le ayudó en todas esas horas a no desesperarse, ¿no?, y prepararse fue justamente su fe religiosa, ¿ya?, su fe religiosa en primer lugar le permitió aceptar sin resignarse, porque aceptar no es resignación, resignación es rendirse, aceptar es darnos cuenta que estamos en una situación determinada, que no la podemos cambiar, y prepararse y actuar frente a sus consecuencias, entonces ella acepta dónde está, porque es algo que Dios le envía, no va a luchar contra ello, Dios sabrá por qué le envía esa prueba, pero eso la llevó luego a prepararse para ser rescatada, ¿qué hizo? Empezó a buscar su celular, su reloj, ropa, el terremoto ocurrió de noche, y por lo tanto vestirse con colores llamativos, para que encuentre en vivo o muerte, pero que la encuentre, y esta acción, este actuar, estar ahí preparándose, acercó y no quedarse paralizada, fue de los elementos que la ayudaron a sobrevivir, en ese sentido, y también ligándolo un poco a lo que tú preguntaste al principio, ella, el sentido de la vida, el encontrar sentido de lo que vivía, aun cuando no tenía sentido, ¿en qué sentido le teníamos un terremoto? No tenía, pero ella le encuentra ese sentido, le permite resistir, luchar y sobrevivir, y por otro lado, cuando ella se da cuenta avanzada la noche, de que hay otras personas atrapadas, que gritan, que gimen, ella empieza a hablarle, y empieza a darle orientación y apoyo, orientación en el sentido de, esto está para arriba, si miras para arriba, ves la ventana, etcétera, orientación, la gente está desorientada, ¿no? Y apoyo también, apoyo que le siguió entregando, una vez que todos fueron rescatados, uno por uno, y eso estar ahí, ayudando a otros, también le permitió resistir esas horas difíciles, mientras estuvo sepultada, y todo esto tiene que ir con sentido de la vida, ¿no? Todo esto tiene que ir con sentido de la vida, que primero el sentido previo, ¿no? Que nos permite, no sé, insisto, aceptar, aceptar, aceptar justamente las cosas que nos envía la vida, y además esta idea de, de cómo los demás importan, en esta búsqueda de sentido. Eso. Muchas gracias. A ver, hay una pregunta, una de las dimensiones, porque fíjense que aquí yo veo como dos posibilidades, seguir ahondando, por ejemplo, en el tema de la libertad, ¿no? De no, para construir y hacer incluso sentido de esa experiencia, ¿no? Como ahí nos sirve la libertad, pero por otro lado también veo muy interesante, un aspecto que lo tocó Felipe, en la intervención anterior, que es la dimensión, en el impacto que tiene, la dimensión cultural y social, ¿no? Entonces, Daniela, y perdón, y creo que eso se puede relacionar de alguna manera también con la pregunta que aquí nos comparte Mariela, y que nos saluda, y nos pregunta también la opinión acerca de la importancia de la construcción personal, y de una construcción colectiva o social del sentido de la vida, ¿no? Y en ese sentido, ¿no es cierto? Creo que se relaciona con esto también que estaba planteándole, dado que esta construcción colectiva necesariamente habla de nuestra capacidad o nuestra experiencia de estar como parte de un colectivo, de una comunidad. Daniela. A ver si me vas ayudando tú, voy a intentar tomar esto, son muchas cosas, y además me quedan dando vueltas también algunas de las cosas que decía un par de cosas de lo que decía el padre y de lo que decía Felipe. Es decir, no hay cómo hablar de este tema sin hablar de Víctor Franklin. Me acordaba de algo que contaba él una vez en una entrevista, que decía que un joven le había escrito una carta, un joven que había tenido un accidente, que probablemente, lo conocen la historia, pero, se había roto el cuello, y creo que era deportista, no sé, y quedó parapléjico. Y entonces él le decía en la carta, este accidente me rompió el cuello, pero no me rompió la vida. Y él quería estudiar, se había dado cuenta con el accidente, que quería estudiar psicología. Luego se graduó de psicólogo, y después Víctor Franklin fue muy simpático, porque él era como su maestro también, aunque esto fue una relación por carta, lo invitó a un congreso internacional, fue muy bonito, muy bonito. Terminó exponiendo a este joven en este congreso. Quería tomar un poco lo que decía Felipe, y una palabrita, que fue lo que dijo José Miguel, que dijo, una vida más preciosa. Y quiero unir estas cosas, a ver si puedo. Si yo pudiera decir, como de los momentos que yo creo que han sido más importantes de mi vida, yo creo que han sido los momentos en que mi vida ha cobrado sentido. Perdón lo autorreferente, pero es decir, cuando esas cosas, que pueden ser los dolores, que pueden ser las alegrías, que pueden ser los pequeños trabajos, que pueden ser todas estas cosas, cobran forma, se ven en su forma, no solamente como separados, sino que en su sentido. Es decir, ¿a qué me refiero? A que detrás de todas esas urgencias, de esas penas, de todas estas cosas, de todos los quehaceres que tenemos nosotros en la vida, hay un sentido. Se ha manifestado que no eran hechos particulares, sino que formaban parte de algo que es más grande. Y me acordaba de las palabras de un profesor, y no sé, hay varios profesores acá, entonces que una vez que me hacía una advertencia y me decía, nunca, Daniela, te atrevas a enseñar algo que no forme parte de algo que es más grande, de una sinfonía, decía él. Nunca te atrevas a enseñar algo que no forme parte de una sinfonía. Y esto era muy bonito porque él reconocía que la vida es como una sinfonía, nuestra propia vida, y que las cosas que nos pasan no son como instrumentos aislados que pueden sonar feos, sino que cuando se miran en su conjunto, tienen belleza. Por eso me tomaba lo de Padre José Miguel, que decía una vida más preciosa. Y es justamente como cuando se capta esa forma, esa conjunción de las pequeñas cosas, o grandes cosas, entonces que la vida se ve en su hermosura, en su belleza, y eso es fundamental porque una vida hermosa no es solamente una vida que debe ser vivida, sino que una vida que vale la pena ser vivida, que es muy distinto. Y para no alargarme más, lo conecto con lo último que tú decías. Yo creo que ese llamado a captar como esta sinfonía de la vida, no solamente de las pequeñas partes de nuestra vida, sino también del puesto que tenemos nosotros, por nuestra naturaleza social, dentro de una comunidad que es más grande. Y yo creo que esa analogía como de la música, del instrumento que suena solo, como ese hecho particular, por ejemplo, ese dolor que parece que me rompe, pero cuando se entiende dentro de un sentido, cobra incluso belleza, que parece paradójico, digamos, el lugar que también nosotros, cuando nosotros entendemos como el lugar que tenemos dentro de una comunidad que es más grande, que como comunidad podemos aspirar a bienes que son también más grandes que los que podemos aspirar solos, cuando entendemos esos nexos, también la vida se capta dentro de esa hermosura, dentro como de ese valor de la vida, de esta vida bella. Es decir, cuando Aristóteles hablaba de la política, decía que como la comunidad política no solamente está ordenada a satisfacer los bienes materiales, o los problemas puntuales, sino que la vida está ordenada a la belleza, a vivir en una comunidad que como solo la belleza de la vida se manifiesta en esa comunidad, que suena, o que podría sonar, digamos, como una sinfonía, y esa es nuestra esperanza, digamos, como esta unión que nos permite conducirnos a bienes que son más grandes, son más hermosos. Eso. Qué precioso lo que dices y que se relaciona muy bien también con esta mirada, ¿no es cierto?, de goce que tú nos compartiste desde el inicio de tu intervención ya transportándonos al campo, ¿no? Bueno, quería desde lo que tú, donde tú nos dejas, ¿no?, pedirle al padre José Miguel abordar una de las preguntas que también les compartimos, ¿no? es cómo influye la espiritualidad religiosa en el sentido de la vida, ¿no? Porque aquí llevamos como también metiéndonos en capas más específicas de esta experiencia. Sí, o sea, influye enormemente, al menos en dos sentidos. Una, desde quien, desde quien, a quien le hace sentido, digamos, el elemento religioso, tiene una fe y ve que hay algo que está más allá de nuestras propias posibilidades, el creador, ¿ya? eso por una parte, y lo segundo, aquí es donde, es lo que a mí me toca también investigar, estudiar, acompañar, con la imagen que tenemos también de Dios y de la espiritualidad. Y aquí es muy importante, a mí me parece, que no podemos, para encontrarle sabor, sentido, y la preciosura de esta vida, en ese sentido religioso, a la vida, de proyectarlo a un futuro lejano o casi difícil de alcanzar. Quiero decir con esto de que el Dios del aquí y ahora es muy importante en esta dimensión religiosa del sentido de la vida, ¿ya? Porque a veces hay una idea de que tenemos que portarnos muy bien, y entre otras cosas, porque si no viene el Dios castigador y todas estas imágenes que hemos ido también de alguna manera cultivando o hemos ido aprendiendo. Entonces yo creo que en ese sentido Dios es mucho más cercano que lo que nosotros pensamos. Nos ama mucho más de lo que nosotros creemos o consideramos que nos ama. Hay una incondicionalidad que le va a dar un sabor a la vida espiritual y encontrar el sentido que debemos y podemos redescubrir, ¿ya? También el sufrimiento, no porque, por favor, y esa imagen, a mí siempre me produce un poquito de, ya, digo, me quedo como pensando ahí, pucha, ver otra posibilidad, como que Dios te envía un sufrimiento o es la causa de mis sufrimientos, ¿no? Ojo con eso, la naturaleza humana en su fragilidad, en su vulnerabilidad, también podemos contar con eso, ¿no? Desde un accidente hasta la muerte, en fin, ¿no? Es como, es parte de la vida y la palabra aceptación, claro, vista desde una madurez también, como para decir esto es parte de la vida, que nos duele cuando alguien muere naturalmente, que podemos de ahí crecer, pero muchos, y me incluyo, tal vez podemos quedar pegados en ese sentimiento, esa emoción o ese estado más trágico. Y traigo un ejemplo bíblico incluso, que doy el dato, si queremos cultivar sentido de la vida y darle espiritualidad a eso, los salmos son una fuente riquísima para ello. O sea, vamos a leer los salmos, ahí está, una fuente inspiradora tremenda. Y uno de los salmos, a propósito de esto, el salmo 22, la primera frase aparece en boca de Jesús en la cruz. Dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y leemos y recordamos solo la primera frase, pero en realidad es un salmo que tiene treinta y tantos versículos y que al final termina alabando y agradeciendo a Dios porque en realidad lo que hizo esa experiencia, como que Dios parece que me abandonó, recorre un poco más y se da cuenta que Dios nunca lo había abandonado, que no permitió su absoluta destrucción. Entonces, con esto quiero decir, la experiencia del sufrimiento no es que Dios te la está enviando, sino que desde, digamos, a pesar de, Dios sigue ahí. No sé si se me entiende Macarena lo que quiero comunicar, pero en el fondo, ojo con las imágenes de Dios también porque ahí podemos estar empobreciendo nuestro sentido de vida desde lo espiritual o enriqueciéndolo. Entonces, como que esa es una preocupación que tengo también. Por supuesto. Y de esta intervención, quiero sobre todo centrarme en la primera parte de ella, donde tú nos recuerdas que más que ir pensando o aspirando a una relación con un Dios que está en algún momento en el futuro, es el de la aquí y ahora, ¿no? Ahora, el aquí y ahora, Felipe, y aquí también te estoy pensando desde tu mirada como investigador, necesariamente te ha llevado a mirar algunas de las experiencias, ¿no es cierto? Tú investigas en bienestar, en salud mental, y también has estado mirando, por lo tanto, qué le están pasando a las personas, ¿no? En este contexto, sobre todo estos últimos dos años, donde quizás parte del sufrimiento, del factor de sufrimiento, es la vivencia del incierto, ¿no? De la incertidumbre. Entonces, quería, dado que tú mismo aludiste a la importancia de, hablaste de lo cultural, de lo social, y en ese sentido yo me voy a ver otra dimensión de esos elementos que son lo contextual, ¿qué nos podrías decir tú? Porque quizás alguno de los que aquí están en la audiencia o alguno de nuestros estudiantes que escuche esta conversación más adelante, está en realidad en la lucha, ¿no? En la agonía de tratar de hacer sentido con una experiencia acumulada de lo incierto, ¿no? Que lo ve en sí mismo, quizás encerrado en su pieza, y que no ha podido, por ejemplo, cumplir el sueño de un cualquier joven de educación superior, de tener también la experiencia de lo social, ¿no? Y eso también impacta, o de su familia, que está viviendo incertidumbre desde lo emocional o lo económico, ¿no? Entonces, desde ahí también estoy viendo cómo, ¿qué nos puedes decir tú en relación a cómo estas variables también afectan, ¿no? Hacia la construcción de sentido de vida. Sí, bueno, la pandemia, uno de sus efectos más notorios, ¿no? Es que nos ha entregado un mundo incierto, como dices tú, es decir, un mundo en el cual no sabemos qué va a ocurrir, no sé, en seis meses más, un año más. Antes de la pandemia estamos acostumbrados a planificaciones a largo plazo, qué tal fecha de vacaciones, qué a tal edad voy a celebrar mi cumpleaños, y muchos de esos planes que uno había formulado tuvieron que simplemente o postergarse o deshacerse e iniciar la pandemia. Hay gente que probablemente por características personales, experiencias, o lo que sea, pudo flexibilizar, ¿no? Y decir, bueno, no celebraré mi cumpleaños, no me juntaré con mis amigos en esta actividad que tenía planeada, o no desarrollaré mi carrera como yo pensé que la iba a desarrollar, ¿no? Con atenciones en vivo y con todo lo demás. Y se han adaptado a esa situación. Pero un porcentaje importante, esto se le ha hecho muy difícil. O sea, ven la incertidumbre, ven que la vida que hoy día están llevando no es la vida que quieren seguir llevando, y no tienen mucha idea de cuándo esto va a acabar, ¿no? Si lo ligamos con el tema del sentido, da la impresión que cuesta mucho encontrar sentido lo que están viviendo en este minuto, ¿no? Y en ese contexto, el... Bueno, yo hice un estudio concreto con estudiantes universitarios, que ya tenemos los datos, ya el artículo listo va a ser enviado, en donde vimos justamente cómo ha ido aumentando los niveles de malestar de los estudiantes a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Los estudiantes de educación superior han sido fuertemente afectados entre ellos por una cosa que tú señalas, ¿no? Es la edad donde hay más vida social, ¿ya? Y la pandemia hizo una reducción de vida social importante, por lo tanto, los más afectados, de hecho, los que aparecen con índices de mayor malestar, son justamente las personas que están en edad de estudio, ¿no? Más que las personas que tenemos mayor edad, ¿ya? Y ese es un factor importante para ellos. Entonces, claro, el malestar ha ido aumentando, pero lo que también ha ido aumentando, y esa es la parte de la esperanza acá, es la capacidad que ellos están teniendo de aprender de esta experiencia que están viviendo. Ya es lo que nosotros llamamos crecimiento, ¿ya? Crecimiento post-trauma, le llamamos, ¿no? Pero como experiencia estresante la seguimos viviendo, no podemos hablar de post-trauma ahora, ¿no? Pero... Y eso también ha ido aumentando, se ve que va pasando el tiempo si son capaces de reconocer de que esto que viven les va a enseñar algo para la vida, ¿no? Y muchas cosas les va a enseñar para la vida, cosas que probablemente antes no tenían tanto valor o no tenían tanto sentido, y así se lo damos, ¿no? Por ejemplo, experiencias que uno puede denominar antes pequeñas, pero que son tremendamente relevantes, ¿no? El caminar de la mano con alguien que quiero, el tomarme café con un amigo, el mirar una puesta de sol. Empezamos a revalorizar ese tipo de cosas que antes no les dábamos valor teniéndolo, ¿no? Empezamos a valorizar elementos que son quizás más materiales, que tienen que ver con elementos quizás más superficiales, pero no es que la pandemia, chuta, lo que yo necesito no es comprarme zapatillas de esta marca, lo que yo necesito es dar un abrazo, ¿ya? Entonces, comenzamos a revalorizar cosas importantes, y eso es algo que también los estudiantes de educación superior han ido como aprendiendo, ¿no? A dar la importancia a lo que para ellos es importante, cambiando un poco sus escalas de valores que probablemente tienen en ese minuto, y además aprendiendo a lidiar, ¿no? Con todo esto que están viviendo. También han aprendido a lidiar, han aprendido a manejar su estrés, han aprendido a ser más creativos en algunos aspectos, lo que no significa que esto disminuya el malestar, ¿no? Pero sí contextualiza ese malestar y permite probablemente hacerlo más llevadero. Muchas gracias. Voy a recoger también preguntas que nos están llegando al chat, y la primera de ellas, de Esther, ¿no es cierto?, va tanto a Daniela como a José Miguel. Daniela, te voy a pedir que partas tú. Y es cómo realizar la conexión entre la esperanza escatológica en la vida eterna como horizonte y plenitud último, y la vida eterna aquí en el tiempo, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo vivir la esperanza? Está facilita. Caramba. Sí, la pregunta de la vida. Yo esperaba que partiera el padre, pero bueno. Hay un escritor argentino que se llama Jorge Luis Borges, que él fue toda su vida, él fue ateo, pero un gran buscador de Dios. Y él tiene, en una poesía, dice algo así como, ¿qué arco habrá arrojado de esa flecha que soy yo? ¿Y cuál cumbre podrá ser la meta? Dice. Porque él, creo que era una metáfora que usó el padre, o no sé si Felipe, que como uno, como una flecha, y esa pregunta de hacia dónde estará dirigida, ¿cuál será la cumbre? ¿Y quién la habrá tirado? Y Borges dice, cuando yo encuentre cuál es la cumbre hacia la cual está dirigida, voy a saber quién la tiró, o quién me puso aquí, digamos, o cuando sepa cuál es, es decir, quién me puso aquí, voy a saber cuál es el sentido de mi vida. Digamos, esta búsqueda por la respuesta a esta pregunta, que es trascendente, es también la que le da sentido a cada cosa de nuestra vida acá, digamos. El caminar de esta flecha tiene sentido en la medida que se conduce hacia un fin. Y en ese sentido, difícil la pregunta. Es decir, el ser humano está abierto a esa pregunta trascendente. Ya solo el hecho de reconocer que nosotros, es decir, ya el hecho de reconocer que tenemos esta inquietud en nuestro corazón, digamos que, como decía San Agustín, digamos, mi corazón está inquieto hasta que no repose en ti, Señor, dice. Entonces, cuando la constatación de esa inquietud por una respuesta a lo trascendente ya nos da una pista de hacia dónde vamos, de cuál es nuestro horizonte. Y esa sed no, una constatación humana básica es que esa sed no se sacia, sino en ese descanso en el Señor, en Dios. No sé, padre, deme, le paso la pelota. Muy bonita cita de San Agustín. No sé, Macarena, continúo, si quieres. Por favor, sí. Sí, es una muy buena pregunta, justamente, como para no vivir una vida en lo que va a venir y como, en el fondo, irse de esta realidad. porque Jesús vivió en un tiempo bien concreto, en circunstancias muy concretas, ¿ya? Y nos deja ahí los discípulos que eran como medio mirando para el cielo que se le iba y le dicen, no, 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 vuelvan, vuelvan, ahí está. No sé, no quedan, como haganse cargo un poquito, ¿no? Entonces, y eso es bien concreto, bien real, sobre todo en una sociedad que igual hemos perdido un poquito ese horizonte, digamos, como de posibilidad escatológica, ¿no? Hay un libro, este coreano, ¿no? Alemán, la sociedad del cansancio, Entonces, nuestro modo de vida, de consumo, nuestro estilo, en fin, también como que nos agotó, ya como que, ya como que no hay, como un cierto vacío, ¿no? Entonces, esa experiencia, bueno, ¿y qué más hay? Entonces, ahí es donde la esperanza cristiana cobra justamente sentido, es decir, Cristo es nuestra esperanza, con los pies viene la tierra, ¿verdad? Que nos abre un horizonte, y en donde justamente hay una tensión, hay una tensión entre el presente y lo que está por venir, una tensión, es como la tensión entre el bien y el mal, también, ¿no? Como, ¿con qué quiero adherir más? ¿Qué es lo que me gusta más? ¿O qué me sale como, de alguna manera más naturalmente? ¿O qué me atrae más? Y es una tensión que está, desde el origen, digamos, y que permanece, es más, en términos bíblicos y sentido de vida, estaba leyendo el último capítulo del libro El Apocalipsis, que es un libro súper, en el sentido como, que habla de esto en los últimos tiempos, ¿no? Y ahí queda abierto, ¿no? ¿Qué va a ganar? ¿El bien o el mal? Entonces, nosotros, desde la esperanza cristiana, decimos, yo quiero apostar por el bien, que se traduce en el amor, la fe y la caridad, en fin, ¿no? Entonces, tenemos que tomar conciencia de que es una tensión permanente, ¿no? Y que lo hacemos ayudados, apoyados por la gracia de Dios, en donde el aquí y ahora católico o cristiano es vital, es vital, como decía Daniela, para que no perdamos esa capacidad de asombro, ¿ya? En una sociedad donde parece que tantas luces como que nos hacen un poquito perder eso, ¿no? Entonces, tal vez estamos en un momento, a propósito del sentido de la vida, como de justamente la pandemia, como hablaba Felipe, de apreciar estas cosas más sencillas, más simples, ahí en el canto del pajarito, digamos, ¿no? Ahí hay algo, una novedad, una noticia, algo que se nos está comunicando y de eso queremos ser también nosotros mensajeros, ¿no? De una buena noticia, de una cosa buena, ¿ya? Y concluyo que hay un criterio importante de interpretación y actualización de la Biblia, ¿cuál es? que la traducción, la interpretación siempre tiene que ser para animarte a vivir con alegría, si alguien te predica instalando miedo, no sé si arranques de eso, pero por lo menos ponlo en muy tela de juicio, entonces, un poco por ahí, la esperanza cristiana es bien como dinámica y de mucha vida y en donde no hay, bueno, prestemos atención, cuidado, ¿qué está pasando ahí que se está apagando ese deseo de vivir? Eso. Sí. Daniela, ¿tú querías complementar? Sí, sí, perdón, pero, es que me acordé de una, de un libro que, bueno, una persona que se llama Eli Bissell que estuvo también en un campo de concentración y que dice jamás olvidaré esos momentos por cuando estaba viviendo en el campo de concentración y veía las muertes de sus compañeros, decía, decía, jamás olvidaré esos instantes en que asesinaron a Dios, a mi Dios y a mi alma y a mí me hacía mucho sentido mientras hablaba al padre porque nosotros constatamos hoy día que hay una pérdida muy profunda de sentido, casi una negación de que exista un sentido, como que pareciera que ni siquiera hay que buscarlo porque no existe, no es real que existiera en un cierto sentido. A mí esta frase de Eli Bissell que dice en esos momentos mi rostro se volvió un desierto y mi vida se volvió un desierto cuando asesinaron a Dios y a mi alma. Es decir, y expresa también cómo el deseo este de su corazón digamos que es de felicidad, que es de amor, que es de comunión, digamos, no se apaga nunca y el dolor por no alcanzar eso no se apaga nunca. Es decir, es una persona que perdió la fe y que sufrió toda su vida por haberla perdido, digamos, pero ese deseo y ese anhelo porque su corazón encontrara de nuevo ese tesoro que algún día tenía y que el dolor lo apagó, que quizás aquí me pueda ayudar también Felipe, el deseo por encontrar ese tesoro no lo pierde nunca, digamos, hasta el final de su día. nunca se convierte de vuelta pero nunca abandona ese deseo y él sabe que la vida es para otra cosa, que ese no es el sentido de la vida pero el dolor no se lo permite. Quería complementar si me permite solo breve una experiencia me conecta con lo que dice Daniela en una situación en Santiago un chico tuvo un accidente tenía muerte cerebral y fui ahí era cercano a la familia a acompañar y la abuela de este joven 19 años lleno de vida ella me ve me conocía nos estimamos mucho y me dice reza a tu padre como diciéndome yo también nosotros que si otro pierde la esperanza al sentido de vida ahí estamos nosotros para también decir bueno yo te apaño en esto eso quería contar y espero que cuando me pase a mí otro lo pueda hacer por mí de alguna manera Felipe bueno yo me voy a tomar de algo que han ido conversando de ustedes que también me da la impresión que tiene una relevancia para entender un poco cómo podemos ver esta idea del sentido de la vida porque de repente podemos pensar de que como el sentido de la vida tiene que ir con un como con un propósito hacia donde nos dirigimos y hablamos la metáfora de la flecha y eso que es sumamente importante para entenderlo también señalaba en este caso el padre José Miguel de que eso no nos puede hacer perder la necesidad de apreciar lo que vivimos en el presente ya de estar en el presente y de hecho si entendemos el sentido de la vida en forma más amplia es justamente lo que nos permite entender el presente ya donde estamos parados como dije al principio el lugar donde estoy parado en el mundo hoy día y por lo tanto no podemos perder esa conexión no puedo vivir sin tomar en cuenta estos pequeños detalles de la vida las relaciones que tengo hoy día porque son justamente esas las que se llenan de sentido en el momento que yo tengo un propósito y no que esto ya dejo de verlo porque hacia allá me tengo que dirigir hay un autor en psicología que es Martín Seligman que habla de la idea de la felicidad y él habla de tres niveles de felicidad al menos su primera teoría una la que tiene que ver con lo más inmediato que es la vida placentera que es disfrutar del presente de tener buenas sensaciones emociones positivas etcétera hay un segundo nivel más complejo que tiene que ver con la vida comprometida que tiene que ver con hacer uso de tus fortalezas el reconocerte conocerte a ti mismo el realizar actividades donde tienen justamente esta idea de compromiso le llaman también fluidez flow fluir con la experiencia y un tercer nivel más complejo que es la vida consentido la vida consentido y la vida consentido justamente tiene que ver con el crecimiento el propósito en la vida y habla un poco de también esto es muy importante de trascender la persona no hay más allá de uno no quedarse en lo corporal en lo físico sino que ir más hacia el lado de no sé la huella que dejo las personas que ayudo etcétera va por esa línea pero luego concluye y eso es importante que no son contradictorias no es que una supla la otra sino que son como capas de una cebolla o sea que yo esté en este minuto orientando mi vida hacia un propósito y dándole a mi vida un sentido no significa que no vaya a disfrutar no sé de un chocolate de una puesta de sol del canto de un pájaro como decía el sacerdote de nuestras cosas o de la visión del campo como decía Daniela en su primera participación eso forma parte justamente de lo mismo eso eso quería complementar Daniela tú también querías sí es que me imagino que Esther debe estar con debería estar con la mano levantada porque no 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 si eso lo dijo Santo Tomás antes que Santo Tomás es distinguente estos tipos de vida como esta vida de los placeres también esta vida que hice la segunda esta vida virtuosa una vida de una buena vida digamos y luego la vida contemplativa que es aquello más grande dice para lo que está hecho el hombre y lo contemplativo tiene que ver también no solo esto pero me gustaría rescatarlo como con aquello que es con aquello que es gratuito con aquello que que tiene valor por sí mismo también y y propiamente el amor es el amor no solamente el amor romántico sino que es decir por eso lo que decía Felipe como este como también salir de uno para encontrarse con otro y ese encuentro con otro es realmente lo único que vale por sí mismo en la vida algo que no es un medio para otra cosa es decir reconocer al otro como alguien no como un medio para conseguir cosas no como quien se compra no sé un cuaderno para escribir o un auto para ir a otro lado sino que alguien que se reconoce como un bien en sí mismo y también el amor a uno mismo y en último término también el amor más grande el amor a Dios es decir la vida puede tener muchos sentidos muy pequeños pero también puede tener un sentido último digamos y ese sentido último que también responde a ese deseo profundo del corazón que todos de alguna manera lo hemos dicho es decir el único bien que puede saciar ese deseo profundo del corazón es Dios los tipos de amistad es clave como se vive de cara a la felicidad y el sentido de la vida dice Esther oye a ver quería un par de compartir bueno primero no sé si consultarle a José Miguel Alvarado que tengo la impresión de que a pesar de que no leí explícitamente su intervención ha sido abordada de una u otra manera por ustedes tres y sobre todo por la última intervención de Daniela ¿no? así que ahí no sé si José Miguel nos puede decir que si hay algo más todavía que le quede porque ahondemos pero yo quería construir a partir de lo último que tú nos compartías Daniela que yo en algún minuto no lo alcancé a explicitar tengo la impresión de que los tres han coincidido en recordarnos que las personas necesitamos para como un paso previo incluso para sentirnos plenas tú hablabas de la plenitud Daniela el tener nuestras necesidades más básicas satisfechas ¿no? y eso justamente creo que algo que ustedes yo les entiendo es que cuando estamos hablando de sentido de la vida es una construcción que se hace por sobre eso o sea tiene que estar aquello listo ¿no? pero también y cuando seguimos avanzando en términos del desarrollo y aquí me voy a ir al clásico Maslow ¿no es cierto? vamos a pudiendo avanzar en términos de tener necesidades satisfechas pero también nos van resultando evidentes notorias se nos hace figura que aparecen estas otras necesidades y vamos llegando hacia algo que tiene que ver más con una trascendencia ¿no? y creo que lo último que tú hablabas de este de valorar a un otro o incluso una causa otra me atrevo a plantear más allá del beneficio concreto inmediato ¿no? se acerca a esa experiencia de la trascendencia ¿no? y quería ver si ustedes también podían tomar el concepto de trascendencia para ver si lo encuentran que podemos articularlo en relación a esta construcción del sentido de la vida José Miguel yo creo que junto con con esto de las necesidades básicas satisfechas también bueno ustedes que son del área de psicología por cierto ¿cómo influye el entorno de una persona? todas esas esas experiencias más traumáticas y que le harán vivir más o menos en profundidad como esta respuesta para qué vivo seguramente hay una estructura psicológica que está más habilitada una que otra digamos como va a entrar ahí entonces también como no perderlo de vista porque no sé estoy pensando en una persona que sufre de depresión y va a abordar de un modo muy distinto lo que es el sentido de la vida entonces como también eso tenerlo al menos como presente y lo trascendente yo le pregunté hoy día acerca del mediodía a alguien le conté que tenía este conversatorio elegí el sentido de la vida para ti y quedó en un silencio y ese silencio para mí fue una respuesta muy bonita un silencio y al rato me dice ¿sabes qué? la verdad es que cuando me preguntan eso pienso de inmediato en mis niñas pequeñas porque como que lo que hago y lo que vivo es como para que ellas sean como felices y ellas siendo felices yo también consigo esa felicidad y como que todo lo que hago cobra un sentido está construyendo su casa y le pone mucho empeño porque quiere construir una casa para que estén sus niñas sus hijas entonces digo ¿no es eso trascendente? perfecto y ahí vuelve ¿no es cierto? a este concepto de la tensión entre tirar la flecha y mirar solo hacia adelante y también llamarnos la atención de mirar el día a día ¿no? y la construcción del día a día perfecto gracias ¿felipe? sí bueno también recordar en relación a eso de que para muchos de nosotros la felicidad no es la meta la felicidad es el camino ¿ya? y por lo tanto claro es un camino que tiene un poquito además obviamente un lugar donde yo quiero llegar pero es el camino el que te aporta la felicidad ¿no? es sentirse que está en el tren correcto ¿no? que no te cambiaste de no sé porque te quedaste 30 para el otro lado ¿no? entonces sentir que está en el tren correcto ¿no? y claro en el tren correcto ahora te dedicas también a mirar el paisaje ¿no? me estaba corriendo ese tren ¿no? pero siguiendo un poco la misma línea yo recuerdo que hace algunos años entró en el paro grande de los secundarios muy largo ¿no? que duró meses y que permitió muchas transformaciones de hecho parte gran parte de los cambios que se han dado en educación se dieron a partir de ese paro de los secundarios entonces me acuerdo que le preguntaron a una chica si no tenía el hecho de perder el año porque podía repetir se dijo no, no importa perder para mí el año porque yo puedo perder el año pero los que vienen a continuación ellos van a ganar un año entonces y esa respuesta justamente es una respuesta que va más allá de ella ¿no? más allá de ella ella está dispuesta en este caso un sacrificio ¿no? por algo que era más trascendente que ella y más trascendente que lo individual ¿no? yo creo que cuando nosotros vamos más allá de uno justamente tiene que ir con mirar eso ¿no? salir un poco de la postura egocéntrica egoísta de pensar solamente en mis beneficios y pensar por ejemplo en cómo esto puede beneficiar por ejemplo la sociedad y en ese sentido voy a volver al tema de investigación nosotros hicimos un estudio respecto a personas que habían tenido experiencia de tortura ¿no? de maltrato en general durante la dictadura y miramos lo religioso ¿no? si lo religioso aportaba por cuanto la evidencia previa nos decía que la ideología política a los portados o sea las personas que tenían ideología política y eran torturados toleraban mejor la tortura que aquellos que no sabían qué están haciendo ahí ¿no? un poco lo kafkiano ¿no? me están torturando pero no sé por qué si yo yo no coincido con ellos no tengo esta idea etcétera pero los que tenían esa idea toleraban mejor la tortura ¿no? entonces vimos si lo religioso también impactaba y vimos que sí que efectivamente lo religioso también impactó las personas más profundamente religiosas toleraban mejor en general el malestar o los malos momentos de la vida por cuanto sentían por ejemplo de que esto justamente tenía un sentido para ellos ¿no? entonces claro nuevamente va lo mismo la misma idea de cómo trascender y más allá de uno y cómo a lo mejor con los riesgos que corro a lo mejor este sacrificio puede ayudar a otras personas que están pasando lo peor o podrían pasar lo peor y finalmente ya que Tomás Tamás él pone como ejemplo de trascendencia de autorrealización a Gandhi y Gandhi no tenía todas sus necesidades básicas satisfechas ¿no? al contrario él ayunaba vestía con harapos ¿no? no tenía techo ya había renunciado a todo ello ¿no? porque si efectivamente tenía o venía de una clase en la cual podía él obtener esos beneficios ¿no? y sin embargo él todo ese sacrificio que podemos llamar si le ponemos un nombre no lo era para él porque estaba orientado obviamente a mejorar la vida de todos sus compatriotas ¿no? que están en ese minuto sufriendo el colonialismo británico ¿ya? eso muchas gracias Felipe ¿Daniela? yo creo que la pregunta para qué vivo que era un poco lo que estabas diciendo antes va íntimamente ligada con la pregunta de quién soy cuando decía al principio que había estado en el campo y había visto toda esta naturaleza así esta plenitud y decía cuán distintos somos nosotros es decir yo podría decir ahora cuán distintos y cuán parecidos también porque digamos es verdad que nosotros somos seres espirituales digamos que tenemos una interioridad que tenemos libertad que somos personas pero también somos animales digamos es decir también necesitamos comer también necesitamos satisfacer nuestras necesidades ya lo decía Aristóteles digamos no le podemos pedir a una persona que no tiene techo que comer que se pregunte por las cosas trascendentes digamos es decir tenemos cuerpo tenemos alma tenemos una inteligencia abierta a preguntarnos las cosas las cosas infinitas y cuando decía esto de que la pregunta para qué vivo también está ligada con la pregunta de quién soy digamos el mirarnos el reconocernos un poco lo que hacemos también en la universidad con las clases de filosofía digamos el reconocer cuál es nuestra esencia nos permite también reconocer cuál es nuestro destino en este sentido cuál es nuestro sentido porque es verdad que somos seres que somos seres libres y en teoría podríamos elegir cualquier cosa cualquier cosa con nuestra libertad podríamos escoger cositas pequeñas cosas grandes podríamos escoger no sé dar la vida por un par de zapatillas o por un hijo no lo sé digamos tenemos esa libertad nuestra libertad está indeterminada con respecto a esas cosas pero por quiénes somos no da lo mismo escoger es decir escoger como sentido de la vida el par de zapatillas o al hijo digamos con nuestra inteligencia también podemos podemos discernir que hay bienes por los cuales vale más la pena vivir la vida que hay un modo de vivir la vida por el cual vale más la pena un poco también con esto de una vida bella digamos podemos escoger libremente vivir una vida más bella con más sentido más humana y más humana significa al mismo tiempo aunque suene paradójico más trascendente es decir mirar a lo trascendente no quiere decir negar la humanidad que nosotros tenemos sino que justamente asumirla asumir quiénes somos con nuestra apertura a esta trascendencia con esta búsqueda de sentido con este corazón inquieto digamos y con nuestra libertad porque efectivamente esas son las preguntas y las inquietudes pero también parte de la vida es elegir esas cosas porque no no nacemos con estas cosas elegidas digamos sino que nacemos con la inquietud con el deseo como esta flecha que está lanzada pero pero nosotros también tenemos que volver a elegir ese destino y podemos elegir vivir más humanamente y más de acuerdo a lo que somos y más fieles a esa pregunta fundamental o también hacernos un poco los lesos y escoger bienes que en el fondo en el fondo nosotros sabemos que que no tienen esa potencia como vital de darle sentido a nuestra vida no sé si me explico bueno ya estamos llegando al término de de nuestra conversación creo que ha sido muy profunda ha tenido momentos de belleza también a propósito del concepto que has usado varias veces Daniela yo me voy a rogar intentar relevar algunos conceptos como para ir apoyando un cierre y creo que aquí el concepto de la flecha como una metáfora de este sentido de la vida de esta orientación es tremendamente importante y le agradezco pero también el que ustedes de una u otra manera es decir desde la perspectiva de un religioso teólogo de una filósofa y de un psicólogo clínico investigador también nos hacen un llamado a reconocer que el sentido de la vida se juega también en la capacidad de salir de uno mismo de salir de la postura egocéntrica decía Felipe y ahí justamente creo que hay una fuerza muy importante de lo dicho en esta conversación porque vuelvo a pensar en esos momentos en los cuales nuestros estudiantes están en sus piezas o quizás están con otros compartiendo espacios pero que la vivencia de estar no acompañados se vive de manera cotidiana y por lo tanto vuelve a valorarse y en esta conversación se ha valorado esto de salir de uno mismo y encontrar al otro capaz que sea el otro que está en la otra habitación o quizás sea un otro que está al otro lado de la pantalla y como bien decían ustedes el trascender pasa a ser reconocer y pensar en otro u otros u otras y creo que ahí hay una reflexión importante de seguir ahondando y que les comento más ha aparecido también en nuestras conversaciones previas cuando hablamos de duelo por ejemplo o también cuando hablamos de suicidio pero no puedo dejar de quedarme un momentito también con esta expresión que tú nos compartes Daniela de vivir una vida bella y de reconocer que en esa opción de elegir la vida bella está nada más ni nada menos que reconocer la belleza de la propia vida creo que ese es un concepto también muy importante y que a propósito de los ejemplos que tú nos das nos permite reconocer que puede estar mucho más cerca mucho más a la mano de lo que en otros momentos pudiéramos pensar que es lo que tenemos que alcanzar y ahí me encantan los ejemplos que nos ha comentado el padre José Miguel o incluso Felipe con esta mujer por ejemplo atrapada en el edificio Alto Río de Concepción porque claro en ese momento donde se está viviendo la noche y la angustia empezar a recoger o pensar en un plan para darle sentido a esa experiencia le puede dar esta dimensión no cierto no solo estética sino que de proyectar la propia vida hasta ahí llega mi pretensión y por lo tanto lo que viene es un agradecimiento muy profundo no solo mío sino que de todo el equipo organizador y particularmente del programa de bienestar y salud mental que el que ha apoyado este ciclo de conversaciones y bueno estoy segura que con esta experiencia que de verdad nos ha resultado muy satisfactoria deben estar esperando que en el futuro volvamos ustedes con una nueva propuesta de ciclo de conversación padre José Miguel Alvarado muchas gracias Daniela Lozano muchísimas gracias Felipe García muy bienvenido de nuevo a la que siempre es tu casa muchas gracias buena tarde a cada uno de ustedes muchas gracias muchas gracias ahí gracias